Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, este es el mole que más me gusta. Les voy a contar mi anécdota de un día. Yo me llevé, mi marido, por alguna razón, trabaja en Montreal, Canadá, y querían unos 15 de septiembre, y yo le dije, Paco, vamos a ir a estas fechas, hagamos una fiesta mexicana allá. Entonces, lo único que él me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, mueva el mole, y ya. Y estando en Montreal, tenía yo mis dos kilitos de mole, en pasta, que fui a comprar al súper. Y luego, le dije, pero pues nada más el mole así, está un poquito, a lo mejor está un poquito picoso. ¿Qué tal si le pongo una mermelada de algo? Y me dijo, ay, pues no suena mal. Dije, al fin que lleva chocolate. Entonces, este, le dije, pues puede funcionar muy bien. Y fui rápidamente y me compré una mermelada de salsa mora. Y, por supuesto, puse a cocer pollo con todo y piel. Y el caldito lo voy a ocupar para deshacer mi mole. Pero yo no me voy a pasar horas deshaciendo la pasta de mole en mi recipiente. Yo rápidamente lo puse todo en una licuadora. La prendí. Y tengo un mole de salsa mora deliciosa. Lo voy a acompañar con un arroz blanco. Y, por supuesto, unas salzamoras frescas. Miren nada más qué delicia. La verdad, señora, vale la pena. No trabajamos. Podemos tener el mole ya hecho con una semana de anticipación. Ya endulzado, ya hecho absolutamente todo. Le voy a hacer como a las mamás, claro. Un poquito más caldo. Lo vamos a mover muy bien. Y voy a agregar. Mezclamos todo perfectamente. Miren nada más. Estamos listos con nuestro delicioso mole. Y yo tengo dos piezas de pollo ya listas, cocidas, que voy a integrar en este momento. Porque desde ahorita para que se vayan cociendo y, por supuesto, le dé un delicioso sabor. a este exquisito mole que acabamos de hacer en tres minutos. ¿Qué tal? Nuestra receta complicadísima. No quiero que mis señoras se la pasen trabajando haciendo mole. Usted también tiene que disfrutar de su bautizo. y como lo vamos a hacer en la casa, tenemos nuestro mole hecho, nuestras piezas de pollo ya cocidas. Las puede coser con una semana de anticipación y tenerlas congeladas y un día antes de bautizo sacarlas y ponerlas con su calito de pollo y está listo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Hasta lo pueden hacer ustedes, ¿verdad, chicos del staff? Está complicadísimo de hacer. Bueno, y por supuesto, lo voy a adornar con un alito ajonjolí y lo voy a servir con un arroz blanco buenísimo. Y en el... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.